No lo entiendo, la verdad. Son... en verdad eran Radiante, ¿eh? Dos de ellos. No lo entiendo, no entiendo. Partida encontrada. Hostia, vaya... No entiendo, la verdad, no lo entiendo. Estoy flipando. La vida no tiene sentido. Vamos a escuchar la canción del Mundial. Le voy a pegar una bala que flipas. Voy a sacar las casi locas. Que loca es. A ver. Yo, 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 yo. Ojo, han respondido, ¿eh? Hemos ganado. ¿Quién los está aquí? ¿Cuándo hay que empujar? ¿Estás listo? ¡Demasiado tarde! ¡Suscríbete! 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 Eh, main last, main last. Behind those mods. Es de que falta de respeto que padre y el abuelo no me hayan felicitado. ¡Suscríbete! 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 Sí. ¡Suscríbete! ¡Síbete! Espero que pases un gran día. Muchas gracias por los 500 bits. Pero... Main, main, main Pica me, pica me Nice stun Bien, vamos Coming B Coming B, close, close A dormir Venga un enemigo Spike soldado en B From Blanc Take the orbs, take the orbs No take the orbs Or not, or not, or not, or not Ya no queda nadie Nice, kill Tengo la fate esta, pega unas balas de locos En la ronda de pipas se ha girado y me ha pegado un 1-tap En plan, tira People coming B He's smoking to get the orbs, I think Cuidado que se va a pasar el humo, creo Si, puede venir cerca He's gonna go through the smoke, I think Bandish Perfecto We're gonna try We're gonna take the Weapon on garage No 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 Careful last garage With the weapon Bomb, banana Bomb, bomb is in us Cool Without 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 There's no The enemy Without Get ngo Without Until We're here Both are, right? Both are, right? They might change to be or not Idiot Without a enemy Minus 31 Comen, comen Comen, comen All played, fade Descans Play 4 Left, left, left Baja confirmada 1 main 2, 2, 2 3, 3, 3 2, 2, 2 2, 3 Ah, está cerca de la red ¿Dónde? Solo queda un jugador ¿Cuántos sabía? Cuatro ¿Cuántos hay? ¡Están muertísimos! ¡Break to knife! ¡Break to! ¡No tenéis nada! En el lado Él va a flash, él va a flash pick Vamos a flash un poco Otro detrás, matá ¡Muy bien! ¡Buen chop! ¡Las veo bien, las veo bien! ¡Baliza preparada! ¡Gracias a armar! ¡Muy bien! ¡Pegadora! ¡Granada! ¡Pegando! ¡Recargando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fair! ¡Au, au! ¡Recargando! No hay tower, no hay tower. No hay tower, está bajo tower. No hay tower. No hay tower. Toma la otra vez. Toma la otra vez. No hay más preguntas. ¿Puedes tomar tower? No hay tower. No hay tower. Hay gente, uno detrás, creo que está detrás de nosotros Uno, pero detrás del satélite Puedes tomar la rueda detrás de nosotros ¡SATELITE! ¡Claro! Él... ¡SATELITE! ¡Uy! ¡Buen trabajo! Podemos flash y pique con la rueda Ok, flash, 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 flash No entiendo Hay smoke, tenemos ¡Es Pabil! ¡Es que no tenemos la zona de esta vez! ¡Es una torre! ¡Es una torre! ¡SATELITE! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mi Están empujando a ti creo! ¡Una... una... 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 ¡Está bien! ¡Está bien en la torre! ¡Está bien! ¡Pueden ir ahora! ¡Pueden ir ahora! ¡Espérate de huelo! ¡Espérate de huelo! Acabo de escuchar a alguien recargarlo... ... o... está bogeado ¿Qué cojones estoy oyendo? Escúchame, juega Holdeando el humo este de aquí Y yo En tower, ok Está bien, está bien No, 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 está bien People belong One more belong Hostia, me mata tepeándome, no me jodas Tower, 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 tower Me ha matado tepeándome, me cago en la puta Oh, sí No, 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 no No, 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 no Teleportador, listo Desta, desta, desta Desta Man, south side Dead ¡Soy hijo! Me falle. Yo estoy enako. そう. Aquem en participación. Puedes jugar con ella, duro. Que bien le ha jugado el Keyyo, eh Le ha jugado muy bien el Keyyo, eh O sea, se lo ha esperado Pero la Raze lo ha hecho bien también Porque ha visto que el Keyyo no te ha asomado y se ha vuelto a esconder ¡Suscríbete al canal!